El evento contó con la participación de representantes de la Academia, gremios, instituciones, compañías, dragadoras, navieros y consultores de alto nivel. Hallazgos sobre la sedimentación y erosión fueron presentados durante la reunión. Expertos internacionales como el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos participaron de este panel. Hoy nos encontramos muy satisfechos por la participación de no solo profesionales y empresas nacionales que conocen el río Magdalena, sino además empresas y profesionales que conocen recursos hídricos en todo el mundo. La participación de los navieros, la participación de la Academia, la participación de las empresas y consultoras de dragado y además destacar también la presencia del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Nos da la tranquilidad de que vamos por el buen camino, articular con ellos su conocimiento, su experiencia. El plan incluye igualmente fases estratégicas como el dragado, las obras de encauzamiento, el monitoreo y la adquisición de equipos de dragado. Creo que este resultó ser muy enriquecedor, muy bien estructurado, con temas absolutamente precisos y que realmente impactan y van a impactar sobre la manera de mirar el río, de trabajar en el río, de contratar en el río y ojalá pues Cuerpo Magdalena nos siga permitiendo a los navieros y demás usuarios del río tener estos espacios para poder interactuar, para poder aportarle a la corporación y que la corporación nos aporte también a nosotros. Cuerpo Magdalena busca garantizar con este proyecto la reducción de los costos logísticos en el transporte de carga generando así oportunidades de desarrollo. He estado invitado a este foro y con mucho gusto he asistido. Soy totalmente académico y soy de la idea de que los ríos hay que medirlos permanentemente. La medición es la base para conocer y entender el río y poder plantear y dar soluciones al respecto. En ese aspecto pues centro todas mis intervenciones y lo que tiene que ver con este evento que se realizó pues es fundamental que estas mediciones sean la continuidad del trabajo de tal manera que Cuerpo Magdalena tenga la facilidad y viabilidad de los proyectos de una manera más exitosa, digo. porque si el río no se mide no hay ninguna posibilidad de poder atener y tener soluciones seguras y confiables con respecto a los proyectos. El gobierno del presidente Gustavo Petro muestra así su interés de asegurar la navegabilidad de la hidrovía del río Magdalena con un impacto positivo en la economía y el desarrollo regional, concluyó Redondo Castillo. Gracias. Gracias.